¿Qué onda raza? Soy Miguel Juegos, como siempre, les vengo a mostrar algo que me acaban de vender hace unos momentos. Me gustó para mostrar, hace mucho que no lo veía, me llegó un Game Boy ladrillo. Para los que no los conocen, este es el primer modelo de Game Boy, claro que este llegó bien masacrado, unas calcamanías espantosas, pero no lo compré tanto por el Game Boy, o sea, el Game Boy de hecho lo mejor lo más probable es que no jale, pero trae unos accesorios que yo nunca había visto, que se ven muy interesantes, bueno, esta sí la conozco, en la lupa, se ponía la parte de acá del Game Boy, se ponía aquí por encima y ya te hacía más grande la imagen. Muy bien, pues miren, el eliminador de corriente, yo nunca lo vi, este es el eliminador de corriente del Game Boy, pues para los que no lo conocen, que lo conozcan, este, también aquí me llegó este que es el multitap, yo ni sabía que hubiera una plataforma donde se conectaban cuatro Game Boys, ahí se conecta los cuatro Game Boys, y me llegaron unos cassettes muy buenos, de hecho, me llegó el de Mario Land, me llegó el de Metroid, bueno, ese no está muy bueno, es uno de carreras, pero miren, ahí viene el contra, me llegó el de las gárgolas, me llegó el de las aventuras, de las aventuras de Castelvania, uno de disparos que no se ve muy bueno, el de Robocop, y las tortugas ninja, 700, y el Tetris, para que vean, ya van a estar a la venta, a partir del día de mañana, y pues bueno Raza, ahí lo veo el otro semana, miren, acá ande a visitar un camarada, con su morro, ahí van a salir en la tele, es un super cliente que tengo por estos lados, y pues bueno Raza, ahí lo dejo con este videíto corto, y pues ahí nos vemos en otro corte, ahí nos vemos Raza, bye.